La decisión de Johanna Estaba oscureciendo. Por las calles vacías de su barrio, Johanna volvía a casa cansada y nerviosa por todo lo que le había ocurrido esa tarde. En los 14 años que había vivido en aquel barrio en el que nació, nunca se había sentido tan triste y angustiada. Nunca tan sola. Al entrar en casa, se refugió en su habitación porque allí se sentía tranquila y segura. Se aguantó las enormes ganas que tenía de llorar y pensó que llamar a su amiga sería lo mejor para calmarse y ganar confianza en sí misma. Al fin y al cabo, ella no tenía culpa de nada. Sandra, su mejor amiga de la infancia, al notar su voz intranquila, decidió ir a su casa. No sabía lo que le esperaba. Una vez juntas, Johanna se calmó aunque no podía olvidar la injusticia que había sufrido esa misma tarde. Le contó que sus amigas de clase querían obligarla a entrar al instituto el domingo por la tarde. Pretendían copiar el examen de ciencias sociales que iban a tener el lunes y que seguro estaba en la sala de profesores. Sus amigas sabían que había una ventana defectuosa que frecuentemente se quedaba abierta y que al menos tenía cinco minutos antes de que llegase la policía avisada por el sistema de alarma. Johanna había sido siempre la más ágil y por ello era la candidata perfecta, pero las trampas en el juego nunca le habían gustado y se negó a participar. La respuesta de Johanna no gustó a sus amigas que empezaron a insultarla, a empujarla. Medio en bromas al principio, pero cuando los golpes fueron a más, decidió echarse a correr, sabiendo que iba a perder a esas viejas amigas. Sandra escuchaba atentamente a su amiga y comprendía lo mal que se sentía en esos momentos, aunque poco podía hacer ya que era Johanna la que tenía que afrontar la decisión. Sin embargo, después de un largo silencio, le dijo que contase con ella, que ella siempre la apoyaría, que siempre estaría a su lado.